Camino por New York No sé a dónde va, ni de dónde viene Yo sé dónde voy, y de dónde vengo Allí blanca la ropa, baila inquieta Solemos saludar, volviendo a casa Cantamos juntos, en torno a la mesa Y poco a poquito, la vida nos pasa Volveré a mi tierra, a pasear sus calles Y a pisar su arena, volveré a mi tierra Venezuela grande, querida y eterna Volveré a mi tierra, a cantarle al mar En su luna llena, volveré a mi tierra ¿Dónde está mi gente, valiente y despierta? Abierta a pasear sus calles, a pisar su arena Volveré a mi tierra, en su luna llena Volveré a mi tierra, en su luna llena Volveré a mi tierra, ¿dónde está mi gente? Volveré a mi tierra, en su luna llena 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 Volveré a mi tierra, en su luna llena